Colombia delimitó cinco nuevos páramos como parte del Programa de Protección de los Ecosistemas y garantizar el suministro de agua para las futuras generaciones, informó el Ministerio del Medio Ambiente. La decisión constituyó un avance hacia la meta de delimitar 36 páramos antes de que se acabe el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Durante la apertura del Simposio de los Páramos, el Agua y la Gente, se anunció que fueron delimitados los páramos Rabanal, Guerrero, Altiplano Cundiboyacense, Totavijagual, Mamapacha y Los Nevados. Estos cinco páramos sirven a más de seis millones de personas a través de acueductos, distritos de riego, hidroeléctricas y otro tipo de actividades productivas. Una de las líneas estratégicas que se ha trazado el Ministerio del Medio Ambiente es la conservación de fuentes hídricas y delimitación de páramos, que permite garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulado al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.